Ahora sí, ya se le armó a Mr. Tempo. Hace unos meses vimos que el empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo y Chiqui Rivera, andaban súper mega cariñosos aquí en México. En redes sociales pudimos notar que se intercambiaban miradas coquetas. Incluso medios de comunicación sacaron imágenes de ellos besándose. Pero ahora Chiqui Rivera lo califica como un mentiroso, tóxico y aprovechado. Mr. Tempo dio unas cuantas declaraciones que a la hija de Jenny Rivera no le parecieron. Y vaya que sacó todo lo que sentía en redes sociales. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hay que cuidar mucho, mucho las palabras. Si tú vas a inventar una historia, mínimo que la otra persona esté enterada. Si no, te va a pasar lo que a Mr. Tempo. A través de una pequeña entrevista que tuvo con el programa Sueta la Sopa, este empresario habló de los planes que tenía con Chiqui Rivera de sacar una marca de tequila. Hasta este momento, pues todo normal. Cualquiera de nosotros puede inventar un negocio así. Lo bueno es lo siguiente. Mr. Tempo también reveló algunos detalles acerca de la relación con Chiqui Rivera. Hablando de una supuesta cercanía que tenían. A través de llamadas telefónicas y mensajes. Mr. Tempo le platicó al programa de espectáculos de Telemundo que el tequila que piensa sacar con la hija de Jenny Rivera se llamará la Reina del Sur. Agregando que ya está en pláticas el contrato y que se encuentran diseñando la etiqueta. El empresario también destacó que hace tiempo no ve a la hija de Jenny Rivera, pero que el negocio sigue en pie. Según Mr. Tempo, él sigue todavía en contacto con Chiquis. Incluso habló con ella mientras estaba en el pasto Texas con Lorenzo. Con sus propias palabras al programa Suelta la Sopa, Mr. Tempo aseguró. Hablamos ella y yo. Es más, me habló desde Texas. Estábamos en el teléfono cuando ella estaba con él. Hablamos del tequila, de la amistad. Un saludo y ya. Él resaltó que es compa de la ganadora del Grammy Latino. Y a pesar de que no quiso hablar del tema del beso que se dieron hace un par de meses, sí negó que Chiquis Rivera estuviese embarazada. Con estas declaraciones, Chiquis Rivera se puso del color de una hormiga. La intérprete de Mevale utilizó su cuenta de Twitter para responderle indirectamente al empresario y destacar que prefiere darle prioridad a lo que realmente importa. A través de su cuenta oficial, Chiquis Rivera escribió. En exclusiva a mis amigos Twitter, no tengo planes de hacer un tequila con nadie en estos momentos. Si después de tanta declaración de Mr. Tempo, llegaste a pensar que Chiquis solamente nos dejaría este mensajito para nada. En otro tweet, la hija de Jenny Rivera escribió. No puedo con la gente mentirosa. No hay nada más que me cae mal. Poco a poco los mensajes de este intérprete iban subiendo de tono. Ya que también utilizaba palabras altisonantes. P*** gente aprovechada. Buscando fama a costillas de otra gente. SMH. Sad. A mí me llegó todo el sentimiento que Chiquis Rivera le puso al escribir este mensaje. Obviamente sabemos cómo somos las mujeres. Ya cuando estamos centradas en un tema, no nos callamos. Por lo que Chiquis también le quiso pedir a sus seguidores, no creer en las versiones falsas de su vida. Mencionando, Por favor, no se crean todo lo que oyen. Lean o hasta lo que ven. Que no todo lo que brilla es oro. Trust me. Esta ganadora de un Grammy latino mejor quiso destacar lo bueno que se viene en este 2021. Y por lo que ha trabajado desde hace ya mucho tiempo. Como por ejemplo las recientes nominaciones que acaba de tener a premios Lo Nuestro. Por si fuera poco, Chiquis Rivera le dio con todo en otro mensaje. El cual dice lo siguiente. 2021 Chiquis contra gente tóxica. Aprovechada, mentirosa y p***. ¿Quién está conmigo? Ya no hay que lidiar con cosas que solo te jalan hacia abajo. Y no te ayudan a crecer y mejorar como persona. Yo no sé ustedes, pero definitivamente quiero darle un gigantesco aplauso a Chiquis Rivera por estos mensajes. Esta es una mujer que de verdad no se calla. Y que cuando ve algo que no le parece, no tiene miedo en demostrar y decir lo contrario. Y si acaso te lo llegaste a preguntar, por supuesto que Lorenzo Méndez tenía que poner su indirecta. A través de su cuenta de Twitter, el esposo de Chiquis Rivera escribió. La verdad siempre prevalecerá. Pero ya sabes que viene mi momento favorito. Hoy más que nunca quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que dijo Chiquis Rivera en Twitter? ¿Crees que Mr. Tempo quiera aprovecharse de la fama de Chiquis? ¿Qué opinas de la indirecta de Lorenzo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.